Me matan, ¿eh? Te lo juro, me dará un infarto un día de estos. No pasa nada. No veo a nadie. Por delante, no veo a nadie. Bueno, pero el drone lo puedes guardar para seguir jugando con el drone. No, porque me quita un arma. Me quita el arma, sí. Mira, mira por hoy. Espérate, que lo sabemos. Ahora en 3, 2, 1. ¡Hostia, es que es muy pequeña la zona! Sí, no, no tengo que estar muy lejos. ¡Ah, toma el chulo! No, no está tan lejos. No, no, está al lado. Vale, vamos tirando. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale del drone? Cambia de arma, cambia de arma. Ojos abiertos, ¿eh, tío? Ostia, pensé que era un campo de placas solares. 36 en el hueco que hay. Es una locura, ¿eh? Ya, tío. Yo ahora mismo estoy rayadísimo, tío. Vamos a esos edificios. ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Están tirados? No, 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 pero están muy cerca. Están muy, muy cerca, muy cerca. Nos metemos en los edificios mejor antes de disparar a nadie. Hay que rusiar ya, sí. Vamos a rusiar, si no, no llegamos. A la que está marcada en azul. Aquí vamos a follar, ¿eh? Yo cruzaría al siguiente, ¿eh? Incluso. No sé de qué decirte. Es que el siguiente está en zona. Y nos dará mucho margen. Aguanta, aguanta. Vale. No los veo. Sí, 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 lo veo. ¡Le disparo, le disparo! Ahí hay uno, ¿eh? No, 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 aguanta, aguanta. Un tiraco. Dos tiracos. Tres tiracos. Madre mía. No se muere. Mira. Ha muerto. Ha muerto. Ha muerto de huevo. Directo, ¿eh? Muerto directo. Pero ojo los que venían por la derecha, que ahora estamos en igualdad de... Tengo gente aquí, tengo gente aquí. Vale, vale, vale. Yo me he hecho un poti, ¿eh? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uno. Está detrás de esta pantalla. Vale. Al loro. Se mueve, se mueve para la derecha. Le he tirado la granada a esa BR. Es un bot. ¿Cómo lo sabes? Estos son bots. Oye, yo le he tirado eso. Ah, mira, mira, mira la granada. ¿La ves ahí? Sí, sí, sí. Hola. No hay nadie. Ah, está muerto, ¿no? El del fondo. Los dos muertos. ¿Son pasos vuestros esto? Chicos, 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 silencio, silencio. Vamos a calmar y a escuchar. Ahí tiene que haber alguien casi seguro. Escucha, vamos a quedarnos por la derecha. Eh, viene, viene, viene a la zona. Hostia, tú. Pues, escucha. Hay que venir por vos. ¿Os habéis cargado el bot ese? Sí. ¿Sí no? ¿Sí? Sí, sí. Voy a controlar atrás un poco. Pua, tío, no me mola, no me mola, no me mola. Vamos por donde estáis vosotros. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, tío. Hay bosque, hay bosque. Yo iría por donde estáis. No sé desde dónde, no sé desde dónde. No. Hay que moverse, que no estamos en zona. Que no estamos en zona, eh. No estamos en zona. Mucha gente ahí. No nos han visto aún, creo. Pero si me acaban de disparar. Ah, bueno, están mirando para otro lado, los tres. Tío. Me han disparado, eh. Venga, a tiros con ellos. Tenemos un minuto. Sí, en un minuto y nos están disparando. Uno fuera. Muy bien, uno fuera. Vale, avanzad ahora. Entre árboles, chicos. Voy a intentar ir por la derecha. Fua. Medio me cubrió con un edificio que hay, eh. En mi dirección. No sé si se habrá más cerca. No ruse eso, lo dice. Pero qué hago, si no puedo hacer... No, no, espéranos a que lleguemos para tirar todo. Vale, está para arriba, eh. Se ha ido para arriba. Sí, por el dejado verde aquel, ¿no? Claro, si van a coger posiciones, van a coger altura, que nosotros no tenemos. Sí. Pero bueno, donde estás tú, estás en zona, eh. Son 15, son 15. Yo estoy en zona, sí. Por eso. Sí, y la piedra de esta zona. O sea, la zona va a quedar... Escucha, escucha. Me la voy a jugar, eh. Me voy a ir a mi marca. Guau, 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 guau. ¿Dónde están conmigo? En la esquina, en la casa, en la esquina de la casa. ¿Dónde? De enfrente. Aquí. Suprimo mi marca, que no lo veo. Lo veo, me he dejado la puta. Voy a ir avanzando. Cuidado que hay una ventanita ahí, eh. Eso es mío, eh. Están a tiros. Avanzad. Están a tiros. Aguantad porque... Casi lo sé. Soy yo, con humo. Ah, coño, pensé que era morto. Yo alcanzaría porque están a tiros, eh. Escucha, son 13, nosotros 4, echas cuenta. No me lo creo, no me lo creo. Tenemos la zona, tenemos la zona. Que tenemos la zona. Tengo que dar la vuelta, tío. Tenemos la zona, eh. Sí, tenemos la zona. Al loro tú, al loro que tenemos la zona. Voy a entrar en el edificio este. Venga, sí. Dios. Las han hecho un C4, eh. Sí. Yo entro al pequeño. Tienen que bajar, eso es lo bueno. Sí, sí, no los veo. Son 10, nosotros 4. Vale, descubren esa zona. Me quito de aquí, yo. Buah. Ah, podemos entrar todos en ese edificio. No los veo, eh. Al loro por si hay que reflejarse. Ahora, ahora. Entramos, oye. Vale, los veo. He visto por ahí gente. Están en los invernaderos, eso. Van a intentar dar la vuelta por ahí, me parece. He roped una pesca. ¡Dios! ¿Qué se está liando, tío? Pues se están matando. Yo hubiera rusheado, eh. Hubiera liado. No, tío. Rubén. Silencio. Vamos a centrarnos, por favor. Dejad de rushear. Si tenemos la posición. Espera, déjame subir arriba, que arriba hay mejor tiro. ¿Estamos muy expuestos si subo aquí arriba? Sí. No lo sé. Sí, sí, no. Habría que estar tumbado. Me refiero estar abajo. Son 9, nosotros 4. Cuando empiecen a correr hay que fusilarlos, eh, chicos. Escucha, 3 son. Son 3, eh. Por favor, por favor. ¿Tú tienes tiros de aquí? Tomaros un refresco si tenéis, por acaso. Si bajan por la izquierda, avisadme que estoy cubriendo derecha. Buah. Como no ganemos esta. ¡Oh! Me he cargado uno. ¡Oh! Al loro que tiene que bajar. Bajan, bajan. Vale, vale, baja. Allí, en el camión, en el camión. Aún no ha bajado, no ha bajado. El camión verde. Vale. Baja, baja. Claro, uno, un tiro. ¡Oh! Era solo uno, tío. Pollito, pollito, pollito. Me hubiera molado que hubiera bajado el squat entero, tío. Y ahí, pim, pap, pap. Buenas, chagoles. Ahora, hemos cogido todo. O sea, hemos pegado 4 tiros, eh. Sí, sí, ya he pegado 3. Yo no he matado a nadie directamente. Tampoco me ha dado un tiro, creo. Yo creo que se le he metido un tiro y eso. Yo he matado. Tampoco me han dado mucha recompensa. Pero bueno, pollito. Con paciencia y con saliva. Perdona, perdona. Perdona. ¿El qué? Dos muertes, 29 de daño, tú. ¡Qué, cabrón! Pues ha sido con el... Espinete, cero muertes, 112 de daño. ¡Qué mejorato! Gracias, chicos, gracias. Dos muertes, 134 de daño. Rubén es el más del mundo. 129. 129. Sí, señor. Es el que menos se ha disparado, pero es el que más ya ha matado. Gracias por hacerme la partida, chicos. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.